Machacho, vamos a decirnos sobre las acusaciones, machacho. Correcto. ¿Eh? ¿Correcto? No tiene nada que decir. No tiene nada, machacho. ¿Qué decirnos, entonces? ¿Eres inocente, sí o no? Inocente. Inocente, inocente. ¿Y por qué no se te vincula, machacho? ¿Qué quiere decirnos? Sobre lo que pasó esta noche. Sobre lo que pasó esta noche. ¿Eh? Ustedes saben qué fue, inocente, inocente. ¿Qué es eso, entonces? ¿Es cierto? ¿Tardes una ganga? No. ¿Y quién lo hizo, machacho, entonces? Pues si tú dices que eres inocente. Lo sentí, lo sentí.